Me gustaría conocer cómo generar dinero mirando videos en YouTube, pagando muy pero muy bien, que hasta el final del video, que te voy a enseñar el paso a paso y cómo vamos a poder ingresar en este terrible proyecto. Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a su canal NFT, y acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero traerles un proyecto muy interesante, estamos hablando de XCAD, un proyecto que nos paga por mirar videos en YouTube, pero no cualquier video, sino que son verdaderamente escribidos de contenidos muy conocidos, que ahora lo vamos a ver, y hay gente muy pero muy grande detrás, el proyecto está funcionando ya hace bastante tiempo, el token está muy pero muy bien, ahora lo vamos a ver, lo vamos a corroborar paso a paso, y vamos a ver cuánto se genera mirando videos en YouTube con este proyecto. Bien, antes de pasar al video, te quiero recordar que tenemos un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejándote un hermoso me gusta y subiéndote a nuestra hermosa comunidad, que todos los días traigo videos y espero poder ayudarlos siempre. Bien, no damos más vuelta, vamos rápidamente a la hermosa página que tenemos acá. Estamos en XCAD, que nos dice es Watch Twerm, bien, básicamente siempre al principio conocimos lo que eran los Play Twerm y los Move Twerm. Bien, los Play Twerm básicamente son los juegos como si fueran en su momento Axis, como es quizás Magic Craft, o muchísimos que tenemos en el canal, como saben en el canal tenemos un montón de proyectos que son Play Twerm, Click Twerm y también Mob Twerm. Para los que no saben cuáles son los juegos, los proyectos Mob Twerm, son los que quizás como Steppen, no sé si se acuerdan, que nos pagaban por caminar y por tener las zapatillas o por holdear el token y utilizar la plataforma. Bien, ahora quizás lo que se viene nuevo es el Watch Twerm, que la verdad está bastante interesante. Todo el mundo, siempre yo mismo y ustedes también por eso están acá, vemos videos en YouTube y ahora por ejemplo podemos tener la posibilidad, vamos al español, la posibilidad de ver videos en YouTube que verdaderamente nos interesen y también ganar dinero con ello. Bien, como les digo, es la verdad una aplicación muy interesante, la tenemos dentro del Google Chrome, es una extensión en Google Chrome y también la tenemos en el celular, así que no hay excusas de que no podemos utilizar la plataforma, ya que está tanto para PC, para celular y es muy pero muy sencillo, ahora lo van a ver. Bien, acá nos cuenta una pequeña introducción y demás, que la verdad que está bastante interesante el video, nos cuenta que hay diferentes tipos de creadores de contenido y demás, que ahora lo vamos a ir corroborando un poco a poco. Bien, acá estamos, dice, mira, o a la traducción, recuerden que la traducción de Google es media mala, mira para ganar, básicamente dice, Xcat Network es la pionera revolución de Watch Twerm para 200 millones de usuarios activos en YouTube, lo que permite a los fans obtener recompensa de tokens para creadores por ver a su creador favorito directamente en YouTube. Bien, acá vemos el video que tenemos anterior, acá por ejemplo nos va contando los creadores de contenidos que están dentro de Xcat, acá por ejemplo, si lo vemos rápido, lo van a conocer a Virus, Virus es quizás uno de los creadores de contenidos que más miro actualmente, además de que va a estar en la velada del año, que va a pelear contra Kofu y bueno, y más adelante vamos a ver. Bien, acá por ejemplo tenemos, hemos visto el Play to Earn y Maps to Earn, lograron una adaptación generalizada, bien, acá nos cuenta que obviamente se dieron cuenta que hay muchísima más gente viendo YouTube para lo que sea, para una receta de cocina, para cómo armar una PC, cómo pasar un juego, bien, obviamente vos los mirás y acá podés mirarlo y ganar dinero. Acá se acerca a los creadores de contenido y los fanáticos, proporcionando una plataforma para que los creadores interactúen y que recompense a sus fanáticos por su lealtad dentro del sistema de la web 3, la verdad que está bastante bueno. Los NFTs han demostrado un potencial increíble, eso es verdad. Sin embargo, todos creemos que necesitamos la evolución a través de nuestro sistema de coleccionables de NFTs, gamificando y basados en la utilidad, que es lo más importante, destacamos esta palabra porque la palabra utilidad en los NFTs es fundamental. Bien, acá dice ayuda a los YouTubers a crear un espacio saturado, bueno, acá nos cuenta un poquito. Y después dice cerrando la brecha entre fans y creadores. Bien, obviamente ustedes me ven a mí porque yo les doy contenido de valor y los ayudo. Bien, y además ustedes van a poder ver videos en YouTube, además tanto mío como otros, y ganar dinero por eso mismo. Bien, acá dice una hoja de ruta financiera, acá nos cuenta el tema de la publicidad y demás. Como les digo, es un proyecto que está funcionando hace un montonazo. Allá, por ejemplo, hicieron AMAS con el CEO y demás. Además, acá pueden corroborarlo absolutamente todo. Después, con el proyecto, con los tokens pueden hacer staking y muchas cosas interesantes que ahora vamos a ver el paso a paso. Bien, perfecto. Quería llegar al final porque acá tenemos la parte donde dice, vamos a ponerlo al inglés así se entiende bien, descargar el plugin. Bien, descargar el plugin significa lo siguiente. Bien, en Google Chrome, como saben, tenemos extensiones. Tenemos la extensión de Metamax, por ejemplo, acá esta es una wallet secundaria. Y hay un montón de plugins. Tenemos montonazo. Acá, por ejemplo, podemos ver un montón de plugins que son seguros, básicamente. Y acá tenemos el plugin de Xcat. Todos los links están en la descripción. Una vez que se descargan el plugin y ya lo tenemos en nuestro Google Chrome. Bien, acá lo tenemos básicamente. Perfecto. Venimos acá al principio. Bien, ustedes cuando entren se van a crear una cuenta. Yo acá, por ejemplo, puse mi nombre de usuario. Acá le crea una wallet y demás. Comprar token, contactos, referidos, votar, preferencias, pero la verdad es la recesión. Bien, ahora, cuando ustedes ingresen, bien, no todo el mundo puede ingresar. Bien, no es que te descargas el plugin, te creas la wallet y listo, ya está. No. Lo que tienen que hacer ahora es, en la descripción también está un código de activación. Porque no es para cualquiera que ande ahí por Google Chrome el store y descargue. No. Tienen que activarlo con un código. En la descripción tienen el código para activarlo. Ustedes cuando entren, le van a dar al botón acá de play. Te va a salir un botoncito que dice agregar, verificar código y demás. Bien, perfecto. Ahora, arrancamos. Vamos a ver cuánto generamos con este proyecto el día de hoy. Bien, acá, como les cuento, acá tenemos todos los tokens, las opciones. Y acá arriba tenemos los tokens. Tenemos el token play BNB y acá tenemos el token SCAT, que es el que nos va a dar dinero. Que vamos a enviar, depositar o cambio o retirar. Bien, perfecto. Después acá tenemos el botón de play, que para, obviamente, para arrancar, básicamente. Acá tenemos SCAT, que básicamente es donde tenemos nuestros NFTs. Entonces, la wallet y después tenemos el swap, un swap interno. Así común, sencillo. Bien, para iniciar, acá te dice el paso a paso. Bien, número uno. Bien, mira video. Número dos, gana tokens. Número tres, obten beneficios. Así de sencillo. Bien, recompensas, huevos, que aún, obviamente, no tengo por ahora. Beneficios, aún no inicié. Lo vamos a hacer juntos. Bien, después tenemos para, podemos votar y demás. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar al botón de play. Bien, y acá nos dice el paso a paso. Elige una caja, compra BNB, obtén tokens, listo para ganar. Bien, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer es comprar una caja. Bien, tenemos diferentes cajitas. Tenemos la caja básica, que vale aproximadamente unos 172 dólares. Acá, por ejemplo, no USD, como quieran llamarlo. USDT. USDT es el dólar, pero bueno, si lo quieren ver en USDT, lo que sea. Después tenemos la cara poco común, o sea, la clava básica, la común. Después tenemos la misteriosa. Y después tenemos la rara, que bueno, ya sale 2.500 dólares. La verdad que está bastante, bastante cara. Bien, entonces justamente acá tenemos una estadística de que producen cada uno aproximadamente. Bien, tenemos acá el básico, que va de 2 a 4, depende de la duración. De 5 a 8 y el más raro, de 30 a 45. Obviamente, dependiendo siempre de los precios. Pero más o menos, si sacamos un ROI, básicamente, vamos a sacar una cuenta súper rápida. Ponen que producimos, como les digo, 2.50, un poquito más, un poquito menos. Hacemos 2.50 por 60 prácticamente. Y ahí tenemos casi el ROI. Unos 60 a 65 días aproximadamente para tener el ROI este. Obviamente, si vas a sacar la cuenta con los otros, son un poco menor. Bien, la misma historia. Hacemos un intermedio entre los dos. Hacemos 40 por 60. Y ahí tenemos el ROI, que es más corto. Obviamente, con una mayor rareza. Nosotros vamos a comprar la básica. Bien, a medida que, obviamente, suba la rareza, bien, más beneficios vamos a tener. Nosotros vamos a arrancar acá. Y si les gusta el video y el contenido, bien, vamos a más adelante a comprar otra. Y con los beneficios vamos a ver qué vamos a hacer. Ustedes van a decidir qué podemos llegar a hacer con estos beneficios. Obviamente, yo miro 24 o 7 videos en YouTube. Así que voy a estar sacando beneficios bastante rápido. Pero me gustaría también que me digan qué les interesaría que hagamos con estos beneficios. Bien, perfecto. Vamos a comprar acá una caja, la caja básica. Que le vamos a preparar. Acá nos pide que necesitamos BNB y los tokens. Perfecto. Le vamos a comprar. Bien, ahí después de unos minutos, básicamente, ya llegó nuestro NFT. Básicamente, como les digo, es uno básico. Tiene reputación 4, estamina 2, velocidad 5. Y así sucesivamente, esto va a salir para cuando salga el juego de X-CAD. También va a salir, obviamente, un juego que va a estar interesante y va a tener mayor utilidad aún. Y ahora va a tener, por ejemplo, tenemos batallas que aún no tenemos. Reparar está todo lleno por ahora. Y en vender. Obviamente no lo vamos a vender porque recién lo acabamos de comprar. Pero ahora viene lo interesante. Acá donde tocamos el botón de Play en Earn. Bien, tiene vistas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 videos diarios. Bien, y acá obviamente tenemos la visión de FPS y demás. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuánto es lo que nos genera. Bien, para eso venimos acá en el apartado donde elegimos el idioma. Básicamente ponemos en español. Para, obviamente, ver un video que verdaderamente nos interese. Si no, podemos ver también uno en inglés. Como eso ya depende de ustedes. Pero, por ejemplo, vamos a seleccionar a DJ Mario. Que DJ Mario es recontra, remil conocido. Vamos a ver, obviamente, yo a mí me gusta el fútbol. Y también el tema de los gameplays. Así que vamos a ver un video de él. Para que nos pague, nos empiece a apagar. Tenemos que ver el 80% del video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, voy a, obviamente, a pausar el video acá. Y cuando me empiece a generar, ahí les voy a mostrar cuánto fue lo que me pagó. Y vamos a ver cuánto se genera por día con este hermoso proyecto. Bueno, ahí básicamente ya me contó el video. El video puede ser cualquiera, mientras que veamos el 80%. Puede ser que sea un video de 10 minutos. Ver, obviamente, 8 minutos y piquito. O si son de 20 minutos, bueno, o sea, ya son más largos. Bien, acá, como ven, ya se me descontó una de las vistas diarias. Bien, me queda para ver 4. Bien, y me dio unos 51 centavos por ver el video. Bien, vamos a ver los 5 videos del día de hoy. Para, obviamente, ver si está funcionando o no. Es muy sencillo, le vas acá al botón de Play. Vas a seleccionar el que vos quieras. Volvemos acá, vamos a darle a Español. Vamos a elegir a cualquiera, a Dani Rep, por ejemplo. Y una vez que seleccionemos uno de los videos, vamos a ver, no sé, cualquiera del video aleatorio. Bien, la carrera es uno más corto. A ver, uno más corto que tenga. Este de 11 minutos. Bien, vamos a ver acá que estaba jugando con AuronPlay. Una vez que arranca el video, nos tiene que contar cómo que está funcionando. Ahora vamos a ver en un minutito. Ahí me llegó arriba. Perfecto. Ahí ya está contándome, obviamente, la reproducción. Y acá ven como una línea punteadita. Que no sé si se llega a ver bien o se llega a apreciar. Ahí se llega a apreciar mejor. Bien, cuando esa línea punteada llega al 80%, ya se me cuenta como una reproducción. Acá estamos viendo qué me está contando. Bien, así que cuando tengamos los 5 videos, volvemos. Bueno, ahí después de unos minutos ya terminamos de ver los 5 videos diarios. Y prácticamente hicimos unos 2 dólares con 60. Si sacamos la cuenta, vamos a hacer. Tenemos 2,57 USD. Divido 5. Bien, por video nos dio prácticamente lo mismo. Así que no varía la diferencia en que un video sea más largo u otro. Así que si quieren ver los videos que ustedes prefieran, ya sé. Ya vienen, buscan acá, como les digo, en español o en el idioma que ustedes quieran. Lo dividen por la categoría que ustedes también prefieran. Y ahí lo van buscando. Yo básicamente me vi los de DJ Mario. Me estuve viendo la Kiss League y demás. Así que básicamente estuve viendo lo que veo cotidianamente. Y de paso me gané unos 2 dólares con 60. Bien, ahora estos 2 dólares con 60 lo que tenemos que hacer es dentro de 24 horas nos van a dar el reward de esto para poder retirarlo. Entonces, dentro de un día voy a poder retirarlo del día anterior. Bien, y mañana la misma historia. Vuelvo a ver los 5 videos y así sucesivamente. Bien, el token. ¿Qué onda este token, Danito? Bien, venimos al CoinMarketCap. Si vemos así, bien, esta es la vela diaria. Bien, como vimos, Bitcoin pasó de los 26.600 a los 28.800. Bien, estuvo este pequeño retroceso. Este es la vela. Este es el gráfico del día de hoy. Pero, si vemos el mensual. Bien, como vemos, el token no está para nada abajo. Como les digo, el token salió acá en este precio, en la línea punteada, que no se llega a ver bien. Perfecto. Bien, salió hace ya prácticamente en el mes 3. Estamos en el mes 6. Lleva unos 3 meses. Una subida bastante exponencial. Como que se mantenga por arriba de la media. La verdad que está bastante bien. Tiene un Market Cap muy interesante. Bien, como les digo, detrás de este proyecto hay gente muy, muy grande. Ya con decirte, MrBeats. Creo que es el creador de contenido con mayores suscriptores de todo YouTube. Bien, está MrBeats y varios más que están detrás de este proyecto. Y la verdad que está bastante interesante para que podamos prestarle atención. Como les digo, yo compré el más básico. Bien, pero hay diferentes. Eso ya depende de ustedes. Recuerden que si quieren ingresar o por lo menos regístrense. Bien, tienen que sí o sí con el código de acá abajo. No van a poder, aunque no me quieran creer, créense la cuenta y no van a poder entrar sin el código de invitación que va a estar en la descripción acá abajo. Así que chicos, la verdad que está bastante interesante. Préstenle atención. Quizás, si les gustaría, me gustaría también que dejen un comentario. Si les interesaría que traigamos otro video. Quizás también con las ganancias podemos hacer que entre gente para sortear a la comunidad. Así que bueno chicos, si llegan hasta acá es porque les gustó el video. Recuerda dejar tu emoción, me gusta, suscríbete. Y también recuerda activar la campanita. Si el papá YouTube te notifica, podrás ver el próximo video. Esto fue todo por hoy. Gracias.